Probablemente el bombardeo más sangriento de la guerra civil española y en cambio del que hemos tenido menos información. A nadie le interesó contar lo que sucedió en la carretera de la muerte, la que unía Málaga y Almería y por la que huyeron aterradas miles de personas después de la caída de Málaga. El miedo, el agotamiento, el hambre y las bombas acabaron con la vida de miles de personas, muchas más que en Guernica, que ha sido siempre el bombardeo del que más se ha hablado. En el siguiente reportaje van a escuchar a algunos de los supervivientes de aquel dramático episodio. Verán también las fotografías de la masacre tomadas por un médico canadiense que ayudó a los heridos y que se han convertido en el único testimonio gráfico de lo sucedido. Entre las imágenes que aparecen en el trabajo hay también unas especialmente significativas porque nunca se han visto en España. Se trata de un material rodado por las tropas italianas que fueron enviadas a Málaga. Se detuvo el camión. Yo salí y me paré en medio de la carretera. ¿De dónde venían? ¿A dónde iban? ¿Qué estaba ocurriendo? Me miraban tímidamente. No tenían fuerzas para seguir, pero temían detenerse. Decían que los fascistas venían tras ellos. Málaga. Sí, Málaga había caído. Son palabras de Norman Betting, un cirujano canadiense que vino a España para ayudar al gobierno republicano durante la guerra civil. Era el mes de febrero de 1937. Las tropas de los llamados nacionales habían entrado en Málaga. Miles de refugiados huían hacia Almería. Fuimos de pueblo en pueblo, haciéndonos en las cunetas. Los bombardeos de los barcos que nos dejaban de bombardear las carreteras y los aviones. Era un continuo bombardeo, una masacre de gente en las carreteras. Familias con niños pequeñitos, llorando, cogidos de la mano, otro sillando, otro... En fin, aquello era un... Una población civil que iba yo, en donde no solamente huían de aquí, de Málaga, sino de todos los pueblos, por aquí. Se encontraban afluentes a la carretera. Por eso la carretera iba llena de gente. A mí lo que más... Eso nunca se me ha olvidado, lo que más me impresionó fue el bombardeo. La metralla llegó a una montañita que había enfrente. Y aquí había una señora con un niñito en brazos. Y no sé si la metralla o las piedras le dieron a ella. Y estaba muerta con un niño en los brazos, vivo. Horrores que los supervivientes de aquel terrible genocidio nunca olvidaron. Miles de personas murieron en la carretera, víctimas de los bombardeos, el hambre o el agotamiento. La más grande y terrible evacuación de una ciudad de los tiempos actuales. Así la describió el doctor Bethune para el New York Times. Sin embargo, esta caravana de la muerte, como algunos la han llamado, sigue siendo uno de los sucesos más desconocidos y silenciados de la guerra civil española. El 18 de julio de 1936 se produce el levantamiento militar contra la República. Los golpistas necesitaban controlar el sur de España para facilitar la entrada en la península del ejército de Marruecos. Andalucía queda dividida. Los sublevados consiguen el control de Cádiz, Sevilla y Granada y no tardan en ocupar Huelva y parte de la provincia de Córdoba. La legalidad republicana se mantiene en Málaga, Jaén y Almería. El pueblo malagueño asfixió la sublevación, eliminó todo y quedó ahí. Y ya se puso los siete meses de resistencia. Bueno, pues durante los siete meses de resistencia no hubo un día que no pasara, que viniera la aviación aquí. No dormíamos de noche, esperando que vinieran los aviones. Cuando ya llegaban las dos o las dos y media ya veía que no venían los aviones, entonces era cuando nos acostábamos. Pero por la mañana a las nueve ya los teníamos otra vez que le decían el tío de los molletes, porque todas las mañanas venían a esa hora. Y de seguida que sentíamos las campanas, al refugio. Desde el inicio de la guerra civil, la represión en Andalucía es brutal en ambos bandos. Ya tendréis vuestro merecido, aunque os escondáis debajo de la tierra, porque de allí os sacaré. Continuad vuestras hazañas, porque más pronto o más tarde pagaréis por los crímenes cometidos. Queipo de Llano, general responsable del lanzamiento en Andalucía, amenaza continuamente a los malagueños desde los micrófonos de Unión Radio Sevilla. La prensa de la época está al servicio de la guerra. En la hemeroteca municipal buscamos información sobre los días previos a la ocupación de Málaga. Maripe Palara, directora del Archivo, nos muestra los periódicos del Bando Republicano que se publicaron hasta los primeros días de febrero de 1937. Apenas se hace en eco del avance de los sublevados. Mira, el Popular, este sí, que ya os digo que este es uno de los más importantes, el órgano del republicanismo malagueño. Vamos a ver hasta qué día se publicó el Popular. Las fuerzas republicanas malagueñas contienen a los faciosos y mejoran sus posiciones. Este fue el 5 de febrero. Me parece que hubo incluso otro más. 5 de febrero del 37. Sí, unos días antes de que... Sí, pero no precisamente... Mira, otro avance de las fuerzas defensoras de Madrid. Esta fue del 6 de febrero. Pues el día... Ya no hay más. En agosto había caído Antequera, pero los periódicos malagueños no dicen nada. Las noticias llegan con los refugiados que vienen desde el campo de Gibraltar, del resto de la provincia de Cádiz y de Sevilla. Según la prensa y según el comité de alojamiento, habría en Málaga unos 90.000 refugiados, aparte de la población de Málaga. Fueron llegando y contaban todas las atrocidades que habían visto en sus pueblos, los asesinatos que hacían los rebeldes con la ayuda de lo que aquí en Andalucía conocemos como los moros, los regulares del norte de África, el tercio, que ayudó militarmente a los rebeldes. Eso que venían moros y dicen que a los niños les cortaban los senos, que las violaban por las madres que tenían hijas, pues lo que hacían era irse. Y nosotros estamos también muy asustadas. En enero de 1937, el ejército hispano-marroquí inicia el avance desde Algeciras y Ronda hacia la capital malagueña. Inmediatamente, al norte de la provincia, las tropas italianas comienzan a organizarse. En total, unos 25.000 hombres con carros blindados, ametralladoras y artillería se dirigen a Málaga, como muestran estas imágenes que los reporteros hemos recuperado del Archivo Histórico del Luce, Instituto de Filmografía Italiana. En Málaga, la defensa estaba prácticamente desintegrada, desmoralizada y con ningunos medios. Con grupos muy indisciplinados, ya que unos obedecían a una ideología, anarquistas, otros a otra, comunistas, socialistas. No se adecuaban a las consignas del comisario político y de las fuerzas militares de entonces. El domingo 7 de febrero, la ocupación era ya una evidencia. Las tropas rebeldes cercaban la ciudad. Todos los días estuvimos sintiendo el bombardeo, todos los días, todo el día el domingo. Y nosotros, claro, asustados. Pero con todo y con eso estrenamos nosotros el traje nuestro que no había hecho mi madre y los zapatitos y todo, porque era carnaval, el primer día de carnaval. Allí vivía un chico que era carabinero y vino corriendo y le dio a su madre, mamá, que en la aduana han puesto un letrero de sálvese quien pueda. Así que vámonos. Y arrastró con su madre, con cuatro o cinco hermanas que eran, otro hermano que era un poco cojo también y se fueron. Al irse a ellos ya nosotros, pues teníamos un poco de más miedo y después de arrancar a mi padre, que mi padre para arrancarlo nos costó bastante. Y por fin decidimos el vecino. Y nosotros éramos cinco y ellos tres, ocho, salimos con nuestra mantita al palo, que fue lo primero que anduvimos, no me acuerdo yo en el itinerario, pero hasta el palo. Tan solo una manta para protegerse del frío del mes de febrero. Y todas las miradas se dirigen a la carretera de Almería, la única salida que no ha sido tomada. Familias enteras como la de Maruja, que entonces tenía 12 años, y su hermana Natalia, de 14, comienzan un penoso camino a pie. Por delante, más de 200 kilómetros hasta llegar a su destino. En la caravana, quiero hacer constar que no había ni soldados ni personas. Eran mujeres, ancianos y niños. Yo tenía 16 años y tenía un sobrino mío que se lo tenía que pasar. Mi padre, mi tío, mi hermana y algunas veces yo también. Porque era un niño de un año así y yo no podía andar. Apenas hay documentos escritos que nos hablen de la evacuación. El Seminario de Historia del Tiempo Presente de la Universidad de Málaga estudia esta trágica etapa de nuestro pasado más reciente. Lo hacen a través de los testimonios de personas que vivieron estos hechos. Desde hace 20 años, alumnos y profesores recuperan la historia oral. Esa historia cuenta que la evacuación no fue organizada. El mismo día 7 se reunieron de urgencia las autoridades militares y políticas de Málaga. Según parece, en esa reunión de la que solamente quedan restos de testimonios de personas que asistieron a ella, se decidió una defensa numantina de Málaga, resistir hasta el final y esperar que llegaran las armas que según el gobierno, digamos, central, el gobierno militares o el alto estado mayor, iba a enviar a última hora y que finalmente no llegaron. Y aquello era, pues eso cuando, o sea, en la calle Larri, por ejemplo, en la procesión, en Semana Santa, esa avalancha de gente, pues eso era. Así recuerda Natalia la salida de la ciudad. Por estas playas de la araña, hoy convertidas en zona de recreo, pasaba la antigua carretera. Y gente con coches, otro con bicicletas, otro con camionetas, llenas de ropa, llenas de muebles, otro con latillos detrás, que después tuvieron todo que tirarlo, porque por esos caminos se puede imaginar lo que había allí. Allí había de todo, máquinas, sábanas, ajuaras enteros, tirados, en la carretera. Cada uno intentó salvar lo que pudo. El miedo era el único impulso que dirigía la caravana. Mi padre era de derecha y él no... La ideología no, eso era más que nada miedo, miedo. La gente tenía mucho miedo y se fue. Es que no es posible que sí, tuviese algún temor porque estaba apuntado a algún partido, pero vamos, que más que nada fue miedo. Todo el mundo estaba muy asustado. El día 8, al amanecer, las tropas rebeldes, junto con las columnas italianas, entran en las calles de Málaga. Así los sublevados conseguían uno de sus objetivos, el control de un puerto importante para la República y de todo el tráfico del Estrecho. Estas imágenes, emitidas por primera vez en televisión, las grabó el propio ejército de Mussolini. Los muestran una ciudad destrozada por los bombardeos. Con la ocupación de la capital no terminó la operación. Esa misma mañana, los miles de malagueños que huyen por la carretera descubren que se han dirigido a una trampa mortal. A lo largo de la costa hacia Almería, los barcos de los nacionales, apoyados por la aviación italiana y alemana, se lanzan a la caza de los fugitivos. Las amenazas del general Keipo de Llano se convierten en una sangrienta realidad.